Hola, hoy vamos a preparar el sushi Primero usaremos el alga nori Primero para usar el arroz Para usar el arroz, primero tienes que mofarte las manos bien Y vas a hacer como una bolita en tus manos Y lo pondrás en el medio Entonces empezarás a aplastar para esparcirlo Más en el medio Como siguiente le agregaremos el pescado Y la palta Y el queso crema Es un queso muy rico Y la pasará a la mano los monitos 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 Y le echarás un poquito de agua al borde para que agarre el pegamento y se pueda pegar. Y como quedan algunos bordes así, esta parte lo vas a sacar y lo vas a asegurar primero con tus manos y ahí, así. Igual, de la misma forma en el otro lado. ¡Gracias! Y ya tenemos nuestro sushi. Ahora pasaremos a cortar. Primero mediremos en dos partes iguales. Y daremos un corte. En dos partes iguales. Y cortaremos así en varias partes. Bueno, he tenido que acelerar el tiempo por el corte de sushi. Porque si no, mi papá ahorita llega y ustedes saben. Y bueno, así es como debe quedar. Bueno, gracias. Ojalá.